¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a ver los nuevos movimientos que se han incluido con esta actualización de Pokémon Home. Como ya sabéis, tenemos muchos Pokémon nuevos, pero con ellos vienen movimientos que están rotísimos, chicos. Vamos a verlos porque no tiene desperdicio. Pues venga, empezamos con el movimiento Garra Nociva y os voy a pedir que hagamos un juego en el cual por cada movimiento intentéis adivinar de qué Pokémon es, ¿de acuerdo? En este caso, chicos, si no lo habéis adivinado, es un movimiento exclusivo de Snizzler, que lo tenéis aquí en la evolución del Snizzle de Hisui. Un Pokémon tipo lucha veneno que va a dar de qué hablar y ahora veréis por qué. Porque este movimiento está roto, chicos. Garra Nociva. La potencia aumenta a 80 manteniendo el alto índice de golpe crítico, que ya es interesante. Y además, el movimiento tiene una probabilidad de 50% de envenenar, paralizar o dormir. O sea, pero ¿esto qué es, hermanos? O sea, este movimiento está completamente roto. 50% de generarte un estado, como puede ser parálisis o dormir, que es una barbaridad. O sea, este movimiento, chicos, se va a probar al 100% en el competitivo. O sea, es que este movimiento te puede condicionar el combate con la HAX por completo. Está loco. Porque además, fijaos las estadísticas de Snizzler. O sea, Snizzler tiene 120 de velocidad. Es decir, es muy rápido y encima pega muy duro. O sea, alto índice de crítico, que te puede one-shotear. Y si no, te puede paralizar, dormir o envenenar, que es el mejor de los tres. Por lo menos no puede quemar, porque si ya pudiera quemar, es que ya sería una locura. Por supuesto, este Pokémon es bastante de papel. Obviamente, no tiene muchas defensas. Pero cuidado. Cuidado con este Pokémon, que se va a usar y se va a probar casi seguro. Seguimos y vamos con Asalto Barrera. A ver quién adivina de qué Pokémon es este. Seguramente, si recordáis de Leyendas Arceus, seguramente os acordaréis. Pero en este caso, estamos con el movimiento característico de Weirdir. Vale, la evolución, bueno, y Snizzler, por supuesto. La evolución Weirdir tiene este movimiento. Ojito, porque es interesante. Además de causar daño, que pega 70, ¿vale? No está nada mal. Siempre aumenta la defensa del usuario. Siempre, 100%. Por tanto, con las estadísticas que tiene este Pokémon, que no está mal, porque tiene 103 DPS. Si le subes un poquito la defensa, este Pokémon empieza a tener sus cositas. Porque además Weirdir tiene acceso a intimidación. Entonces, ya esta defensa la puedes... Entre que has nerfeado el ataque al rival y que te puedes subir la defensa, este Pokémon puede ser muy difícil de bajar y pega medianamente duro. Así que, yo creo que este Pokémon se probará, sobre todo en equipos a lo mejor del Trick Room. Pero, cuidadito con él. Cuidadito con él, porque puede ser interesante. Seguimos con Achazo Petre. Pero, en este caso, es el movimiento exclusivo de... ¿Cómo se llamaba? Cleabor. Vale, Cleabor, que ni me acuerdo. Es increíble. No pega mucho. Por suerte, este movimiento no pega una locura. Por supuesto, 65 más Stab. Que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es que, además de causar daño, coloca tramparrocas. Tramparrocas, hermanos. ¿Qué tramparrocas? Hombre, en VGC, posiblemente no sea tan influyente. Porque, al fin y al cabo, no hay tantos cambios. Pero, en el tema de competitivo de singles, esto está roto. Esto está completamente roto. No creo que sea un movimiento especialmente interesante para singles. Porque se suele jugar más avalancha con el tema de retroceder y tal. Pero, bueno, las rocas pueden venir bien. Y como juegas un equipo un poco guarro, con Glimora, Toxic Spikes, alguna cosa así. Y las rocas, en VGC, puede tocar mucho los huevos. Así que, bueno, no creo que se vea mucho, pero puede ser. Aquí tenéis las estadísticas de Cleabor, por si acaso a alguien le interesa. Pega muchísimo, pega muy duro. Y es medianamente rápido. Eso sí, las defensas, la verdad que lamentable. Seguimos con Erupción de Ira, que es una especie de enfado de tipo fuego. Que en este caso es del Arcanine de Hisui. También lo lleva Infernaid. Pero creo que Infernaid todavía no está disponible. O igual sí, puede que sí que esté disponible. A partir de la novena generación, bueno, es una especie de enfado. Es un enfado de tipo fuego. Vas a empezar a pegar leches de tipo fuego hasta que te confundas. Básicamente, sin ningún tipo de duda. Seguimos. Clorofilaser, que mucha gente no sabrá de dónde viene este movimiento. Este es exclusivo de Electrode de Hisui. Chicos, este Pokémon, mucho cuidado con él. Primero, porque es rapidísimo. Ahora veremos los stats. Y segundo, porque este ataque está loco. O sea, tiene una potencia de 150 y una precisión de 95. O sea, que este ataque... O sea, que no tiene nada malo este ataque. Este ataque no tiene sentido. A ver, lo que no sé es el tema de que si el usuario sigue perdiendo la mitad de sus PS. O sea, porque no sé si el tema de a partir de la novena generación esto es un cambio respecto a lo que hacía antes. No lo sé. Yo creo que, en efecto, todavía el usuario pierde el 50% de su vida porque no tiene sentido pegar esto. Y que no tenga nada malo. O sea, no tiene sentido. Seguimos con Viento Carámbano. Movimiento exclusivo de Avaloox de Hisui. En este caso, tenemos un movimiento que principalmente es para usar en Trick Room. ¿Vale? Al fin y al cabo es un Pokémon lento. Ahora lo veréis. Causa daño y tiene una probabilidad del 30% de Admediental. Es decir, de retroceder. Y, bueno, pega 100 de potencia que es una absoluta barbaridad. Por suerte, es solamente para Trick Room porque este Pokémon es demasiado lento. ¿Vale? 38 de velocidad. Es un Pokémon que con la defensa que tiene, que está loco, pues te puede tocar bastante las narices. Porque solo le puedes pegar por especial y como no te queden Pokémon especiales, ya te digo yo dónde vas a querer estar. ¿Vale? Así que, hermanos, este Pokémon puede que se vea en teams de Trick Room, aunque tiene un por 4 a lucha que va a ser duro también. Seguimos con Danza Triunfal. Movimiento exclusivo de nuestro amigo Lilligant de Hisui. ¿Por qué? Esto es obvio, ¿vale? Lo único que hace este movimiento es aumentar ataque, defensa y velocidades de una especie de danza aleteo del Lilligant normal. Pues, en este caso, para defensa y ataque. Que, bueno, no sé yo si se verá mucho. Es posible que sí. Pero las estadísticas de Lilligant tampoco acompañan mucho, ¿vale? Si os fijáis, es muy rápido ya de base y pega bastante. Por tanto, el Danza Triunfal este no sé si hace tanta falta. Por lo menos aumenta un poco la defensa, que está muy bien porque ya veis que tiene unas defensas y unos PS paupérrimos. Así que, bueno, puede que se vea. Y, hombre, si te cuela un Danza Triunfal, se puede ir bastante. O sea, puede que te swipee, obviamente. Pero, bueno, habrá que ver. En el tema de dobles, no lo sé. Luego tenemos Mil Púas Tóxicas. Movimiento exclusivo de la evolución de Quilfees de Hisui. Que se llama Overquill. Un Pokémon que, bueno, veremos qué tal va. Porque los tipos creo que son interesantes. Siniestro veneno creo que es bastante interesante. Y lo que hace este movimiento es que tiene una probabilidad del 50% de envenenar. No de envenenar gravemente, sino de envenenar normal al objetivo. Y una vez has envenenado, pues se duplica la potencia a 120. Pega 60 de base. No creo que esté especialmente roto este movimiento. Porque al fin y al cabo del envenenamiento tampoco es que sea un estado especialmente interesante. Sobre todo en dobles, ¿no? Así que, bueno, sin más. Aquí tenéis las estadísticas de Overquill. Por si a alguien le interesa. Es un Pokémon intermedio. Que pega bien de físico, pero no es muy rápido. Lo único que tiene acceso a nado rápido. Entonces, si le pones la lluvia... Cuidado. Si le pones la lluvia, cuidado. Luego tenemos a la Aural de tipo Psíquico. Que seguro que muchos sabéis de qué Pokémon es esto. Es, obviamente, de Braviary de Hisui. Tipo Psíquico Volador. Y es interesante porque tiene una potencia de 80. Con precisión 100%. Y que tiene alto índice de crítico. Algo parecido. Pues atajo a un brillo y todo este tipo de ataques. Pero, ojo a esto, porque es clave. El movimiento siempre aumenta la velocidad del usuario. Sinceramente. Esto creo que puede estar bastante roto. Al fin y al cabo es un Pokémon que las estadísticas son bastante buenas. Y en cuanto le subas un poquito la velocidad. Este Pokémon ya se puede ir de madre. Fijaos en el ataque especial que tiene. Los PS que tiene. Te va a aguantar. ¿Vale? Te va a aguantar. No te va a aguantar todo. Pero te va a aguantar bien. Y si le subes la velocidad. Ya es que te aguanta. Pega. Y es rápido. Así que, cuidado con este ataque. Que seguro yo creo que se va a probar. Por lo menos se va a testear. A ver qué tal va. Luego tenemos Rencor Reprimido. Este movimiento es de Zoroark de Hisui. Un movimiento que, bueno, causa daño. Y reduce el ataque del rival. Cuidado porque pega 75 y por estar. Cuidadito. Obviamente si eres tipo normal no te afecta. Pero entre esto y Bola Sombra, por ejemplo. Yo creo que preferiría Bola Sombra, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además tendrá acceso a Will-O-Wisp. Al Fuego Fatua. Así que tiene más sentido. No sé. No creo que se vea mucho. Seguimos con Retracción. Esto es simplemente una especie de Iron Defense. De Defensa Férrea. En este caso es de el Gudra de Hisui. Que este Pokémon... Cuidado con las estadísticas de este Pokémon. Ya hablaremos en otro vídeo de cuáles son los que creo que están más rotos. Pero bueno. Este movimiento igual se ve. Pero vamos. Defensa Férrea. No tiene más. Triple flecha. Vamos con los movimientos de los Starters de Hisui, chicos. Este obviamente es de Deciduay de Hisui. Y cuidado porque es una barbaridad este movimiento. Probabilidad de asestar un golpe crítico alta. Un 12,5%. No es ninguna broma. No aumenta el índice de golpe crítico. Es decir, no te pone como con un foco energía. Que eso ocurría antes. Esto ya no sería así. Sino que tiene una probabilidad de 50% de bajarte la defensa. Así. Para empezar. O sea, te puede bajar la defensa en un 50%. Que es que no es poco. Y un 30% de retroceder. O sea, ya no es solo que te baje la defensa. Es que te puede hacer retroceder. Está loco este movimiento. Es increíble. Ambos efectos secundarios son independientes y pueden seducir. Suceder a la vez. Simultáneamente. 90% de potencia. Tipo lucha. Chicos. O sea, ¿qué queréis que os diga? Además, si no recuerdo mal, el Decidue de Hisui tiene una habilidad que puede pegar a los fantasmas. Por tanto, el tipo lucha este... O sea, una barbaridad. Se va a probar. Se va a probar este Pokémon. Tiene un x4 al volador, por supuesto. Pero bueno, se va a probar 100%, yo creo, ¿eh? Vale. Marcha espectral. Movimiento de Tiplosion de Hisui. Que en combate, pues hace, pues eso, causar daño y probabilidad del 30% de quemar. A tomar por culo. Es una especie de escaldar. Prácticamente así. Pero de tipo fantasma, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene? Que cuando te ha quemado, pega 120. Pega el doble. O sea, este Pokémon, como aguante un poquito en campo y te pueda quemar o lo convienes con algo que queme y tal... Buah. Este Pokémon te puede reventar, ¿eh? De verdad. O sea, algo muy rápido. Que te tira un Will-O-Wisp y luego te meta un... Se te puede ir. Se te puede ir bastante, ¿eh? Tajo, metralla. Tipo siniestro en este caso de, obviamente, Samurot de Hisui. Este movimiento causa daño al objetivo. No mucho, por suerte. No mucho. Y puede fallar, ojo. Pero coloca púas en el campo rival. Esto para dobles, ya te digo yo que no se va a ver. Y este Pokémon tampoco es que tenga un typing espectacular. Agua, siniestro. Está bien, pero tampoco es una locura. Y coloca púas. Esto sí que me ha parecido interesante. Aunque el objetivo del ataque sea tu compañero. Pone púas en el campo rival. Esto es increíble. Es una barbaridad. Pero bueno, movimiento interesante. No creo que se juegue, sinceramente. No lo creo. Pero bueno, está interesante. Vendaval gélido, chicos. Empiezan los movimientos rotos. Este movimiento es exclusivo de Tornadus. Y es un movimiento que le ocurre algo parecido a Vendaval. ¿Vale? Es un movimiento que tiene 100% de precisión cuando hay lluvia. Y si no, es 80, ¿vale? Y con 100 de potencia. O sea, que esto pega muy fuerte. Tipo volador. Y con un 30% de probabilidades de bajar la velocidad del objetivo. Cuidado. Cuidado con este movimiento porque golpea a los dos. Es una especie de combinación de Hurricane con Viento Hielo. Vendaval y Viento Hielo. Una combinación entre esos dos movimientos. Se va a jugar. Se va a jugar 100% desde mi punto de vista. Y va a tocar mucho los huevos. Ese 30% va a tocar. Va a ser increíble. Va a ser espectacular. Tenemos el Tormenta. Este movimiento es de Zundurus. Obviamente lo tenéis aquí. Aquí hay nuestro amigo Zundurus. Y es algo similar. El movimiento tiene una probabilidad del 20% de paralizar. Que ya me lo estoy viendo yo que me van a caer todas. En combates dobles golpea a los dos. Y si está lloviendo, pues ya te digo. 100% de precisión. Con 100% de potencia. Tipo eléctrico. Especial. ¿Qué quieres que te diga? Se va a jugar 100%. Y los teams de lluvia yo creo que van a estar especialmente rotos. Y cuando metan aquí o bren el meta ya no te quiero ni contar. Pero bueno, por suerte no va a estar hasta dentro de mucho tiempo. Así que bueno, veremos cómo lo combinan. Con Peliper, Tal, Polito. No sé, ya veremos. Simún de Arena. Movimiento de Landorus, obviamente. Cuida porque este es especial, ¿vale? Y en el caso del Landorus físico, digamos que es un poco menos interesante. Pero, chicos, otro movimiento que tiene 100% de precisión si está lloviendo. O sea, ¿desde cuándo la lluvia beneficia a Landorus? No entiendo nada. Pero bueno, 20% de quemar. Chicos, otro movimiento que está roto. Golpea a los dos oponentes. 100% de potencia. 100% de precisión si llueve. Brutal, sinceramente. Se va a probar, se va a jugar, se va a ver. De hecho, va a hacer que se vea más el Landorus especial. Seguro, estoy seguro. Seguimos con Ciclón Primavera. En este caso es de Enamorus. El genio que faltaba. Y este es el único movimiento de los cuatro genios que no se ve beneficiado por la lluvia. ¿De acuerdo? Esto es interesante. Es decir, va a ser siempre 80% de precisión. 100% de potencia. Y lo que hace es que tiene un 30% de probabilidades de bajar el ataque de los rivales. ¿Vale? En efecto, en combates dobles, golpea a los dos. Este está un poco menos roto. Pero chicos, la forma, digamos la forma, esta no, la otra, de Enamorus es brutal para Trick Room. Ya lo analizaremos en otro vídeo, pero este me parece espectacular. Seguimos con Plegaria Lunar. Este es una especie de recuperación que te cura también, creo que los problemas de estado, en efecto. Y que lo lleva Cresselia. O sea, si Cresselia ya se jugaba con Recover, ahora se va a jugar con Plegaria Lunar, que le cura hasta los problemas de estado. Es decir, no lo vas a poder ni intoxicar. Así que este Pokémon ya, pues, yo qué sé, se va a ver muchísimo, ya te lo digo. Bálsamo Osado, movimiento de Manafi y Fione. Ok, que es un Calmine, básicamente, que te cura los problemas de estado y te sube ataque especial y defensa especial. Bueno, pues Calmine, pero que te cura encima. O sea, cojonante, esto es increíble. Y por último, Poder Místico, un movimiento de Uxie, Mesprit y Azelf, que es muy interesante, chicos. Causa daño y siempre aumenta ataque especial. Es decir, es una especie del Rayo Carga, ¿no? El movimiento de tipo eléctrico, pero con un 100% de subida de ataque especial. Y que se va a ver, se va a ver en estos Pokémon. Lo van a utilizar porque, ¿qué quieres que te digan? Entre llevar Psíquico, que sí, que es muy bueno, 90 de potencia y tal. O llevar esto, que te va a subir ataque especial y luego vas a pegar mucho más duro con Psíquico. Pues yo creo que se va a jugar esto, ¿no? O sea, yo creo que casi seguro. Y veremos si no también en Trick Room tal, según como se builde en alguno de estos tres. Cuidadito. Y ya estaría, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!